Bueno, ya está mi casa Ahí estamos, mamadita Ok ¿Y ahora qué? ¿Sí arranca? Ah, sí, mamadita, sí, ahorita sí arranca Si ahorita yo ya le cambié todas las piezas, todas las que estaban malas Ya se las cambié Y qué mal que te hayas quedado aquí a media calle, mamadita Y que se te haya apagado de repente Sí, aquí en la calle sí me quedó Pero lo bueno es que las personas acá me dijeron que usted es un buen mecánico Ah, claro, mamadita, claro, yo soy un... Un mecánico humilde de esos, de los buenos, de los que dejan todo puro calidad Ah, pues qué bueno, ¿y será que me puede dar las piezas que le quitó? ¿Qué quiere las piezas, mamadita? Ah, va, va, sí, yo aquí las tengo, aquí cabal Aquí está, mira, mamadita Mira, esta se la quitamos de aquí adentro, mira Cabal, esta es una de las piezas que le quitamos de ahí adentro, mira, mija Esta es otra que servía para unir como que el alternador con una vía externa, ¿verdad? Para pasar energía Necesitaba, entra y sale, va, mamadita Entonces yo lo tuve que arreglar Pero mira, es que con esta ya está floja, mira Ya no apretaba bien, ya las corrientes ya no pasaban bien, mira Entonces yo lo arreglé Y esta pieza que te la quité, va, porque esa ya no es necesaria Esta la usaban los carros antes, pero las traían aquí, mira, mamadita Algo anda mal Pero esta ya no, esta ya no te sirve Entonces yo la quité, va, mamadita Pero aquí están, mamadita, estas son las piezas que le quité ¿Verdad? Ahí estamos, mamadita Permíteme, voy a quitar su mochila ¿Y tiene la llave del carro, por favor? Ah, sí, sí, aquí la tengo Muy bien, gracias Pero ¿a dónde vas, mamadita? Ah, voy a probarlo Ah, pero ¿por qué no me pagas de una vez, mamadita? ¿Pero por qué no me pagas, mamadita, de una vez? Ahorita regreso, espéreme Aquí la voy a esperar, mamadita Aquí la voy a esperar Esa mamadita ya no va a regresar Me salió mañoso No, 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 no Subtitulado porfield full Gracias.